Bíblicamente, por su apoyo, por su colaboración, por hacer posible que se haya realizado la actividad ya mencionada en dicha fecha. Agradecer también a todas las comisiones, empezando por todos los hermanos que se han sumado, los hermanos que han organizado, también a las personas, a la comisión de glucida, que también han estado desde un día antes haciendo todos los preparativos para que se lleve a cabo y se realice con éxito los platos típicos. También agradezco profundamente al equipo de seguridad y gracias por su apoyo, por su colaboración, que gracias a ustedes, se pudo concluir en un evento tranquilo y seguro, sobre todo, ¿no? También a los paramédicos, agradezco también a la seguridad, que ya lo mencioné, a todos los artistas que se hicieron presentes, también para poder llevar a cabo este evento y darnos esa alegría, ¿no?, esa confraternidad para poder unirnos de esa manera. Gracias. Agradezco también a todas las personas que se hicieron presentes con su colaboración, tanto de la Plaza San Martín, de Barbadillo, a los hermanos que hicieron un esfuerzo y vinieron desde provincia. También a las donaciones que nos han llegado del interior del país, también del extranjero, de verdad, al nombre de mi hermano, al nombre de mi familia, les agradezco infinitamente, de verdad, que Dios me los bendiga. Y nada, pues, ¿no?, también agradezco a todas las personas que se unieron ese día para poder realizar y lograr ese objetivo, ¿no? No solamente se trata, quizás, de un tema de dinero, ¿no?, para nosotros y para mi hermano, es muy importante la confraternidad, la unión, y justamente eso es lo que se ha realizado, ¿no?, nos hemos visto unidos como hermanos, unidos como pueblo. Agradezco también porque se han hecho presente y también han dado el respaldo, gracias de verdad, a nombre de mi hermano también. También quizás no puedo decir en este momento los montos, hablar de números, ¿no?, por un tema de seguridad, ya que sabemos, ¿no?, que somos perseguidos, se podría decir perseguidos políticamente, inclusive ha habido medios televisivos que nos han sacado de repente con malas intenciones, pero quizás se podría decir, ¿no?, que se ha ido ese reportaje al contrario. Nos ha ayudado porque se ha visto que hemos estado más unidos que nunca. El pueblo en su conjunto nos ha apoyado, la gente han estado ahí con mi hermano, y podríamos decir, ¿no?, que gracias a ustedes, gracias a su apoyo, a su colaboración, hemos llevado este evento con gran éxito, y porque sin ustedes, hermanos, de diferentes lugares, no hubiera sido posible todo este, este exitoso evento que se ha realizado. Agradezco muchísimo y sigamos adelante. Sabemos que esta lucha continúa y como su lema en el mando, ¿no?, todo con el pueblo nada sin él. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, se le da la palabra acá al señor Eglise. Muy buenas noches a todos, acá a Perú, a los dedicados a México de nuestro país. Quiero dar las gracias infinitas, desde lo más profundo de mi corazón, a cada una de las personas que nos apoyaron, desde aquellas personas que estuvieron en la puerta, en la cocina, en el estrado, cada persona que tuvo la valentía y el coraje de asistir a un evento donde sabían si muy bien es cierto que podían haber sido firmados, pero dejaron de lado sus miedos, porque cuando un pueblo lucha, un pueblo que lucha, que persigue su libertad, ese pueblo tiene que luchar un día sí y el otro también. A cada uno de los peruanos, a cada una de esas personas que están en lo más ricos de este país, que están luchando, a cada una de esas personas desde lo más profundo de mi corazón, le digo gracias. Esta lucha continúa, esta lucha desde ahora, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para obtener la libertad de nuestro presidente, que fue elegido democráticamente, hoy lo tienen secuestrado, pero no vamos a permitir porque vamos a seguir en esta lucha. Gracias a cada uno de ellos, de todas las personas que nos apoyaron. Muchas gracias. Bien. Gracias, hermanos de la Comisión, que han participado en este gran evento cultural que hemos realizado. En primer lugar, le doy un agradecimiento a mis compañeros de la organización. Y también agradecer al público, a los hermanos, a las hermanas de diferentes regiones que nos han colaborado con su presencia y también con su trabajo que nos han ayudado. Y eso estamos agradecidos de verdad en todo corazón. Y también por unirnos y acá les pido también la unidad. La fuerza, porque siempre unidos vamos a lograr de lo que estamos en esta lucha. Esta lucha es duro, pero no es difícil. Y estaremos siempre adelante con esta fuerza. Muchísimas gracias por todos. Bueno, y complementando un poquito más esta segunda vuelta. Realmente, muy privilegiados, muy orgullosos nosotros de habernos comprometido y haber cumplido la meta. También me dirijo a aquellas personas malintencionadas que de una u otra forma quieren emigrar, dañar la imagen de nuestro presidente de la República. Hermanos, a ustedes les convoco, les invito a tomar conciencia. Ustedes no pueden hacer leña de un palo caído. A él le han cortado las alas, están presos. Lo que tenemos que dejar en claro aquí, estos eventos que estamos haciendo, uno de los primeros eventos es el evento autorizado por nuestro propio hermano Pedro Castillo. Por eso es que acá está la hermana, la familia. Y lo más importante, la parte económica ha estado representada por la parte de la familia. No se diga que de repente hay robo o se han movido dinero. En absoluto, en absoluto. Dejo en claro. Y por supuesto, han fallado algunos artistas. Y eso también, suplicamos que una próxima, cuando hay un compromiso, tienen que cumplir. Porque a veces, por más alto que te damos un cargo como artista, eso no nos hace para que hagan mal también. Hay varios artistas que por respeto no renunciamos. Se han comprometido de estar con nosotros, pero que no han llegado, no han hecho presencia. Al respecto, que quede claro, que todos ellos han ido de forma gratuita. No han cobrado ni un solo céntimo. Al contrario, la comitiva ha visto conveniente la de sus 10 solcitos o 20 solcitos, porque se trata de colaboración, aunque sea para un pasajito. Eso es lo correcto. Es más, el que les habla, como parte de la comisión, dejo en claro también, hemos visto a cuántos medios de publicación diabólicos que se han dedicado a despoticar, que ese local de La Matarina ha cobrado como 5 o 6 mil soles, que de dónde hemos sacado plata. Es que no hay plata de la mafia. Oigan, y quiero dejar en claro, yo, Víctor Vallejo Estinoco, como parte de esta comisión, con nombre propio, tengo que agradecer firmemente al hermano Hernando Vargas y Vargas, el dueño de La Matarina, es mi gran amigo, nos ha donado, no nos ha borrado un solo céntimo por el local. Y con esto queremos dejar en claro, no se deje llevar, queridos hermanos, por aquella prensa que siempre pretende dañar la imagen de esta comisión o de nuestro presidente Pedro Castillo. No se deje llevar de esta prensa amarilla, que no informa la verdad. El local, una vez más, ha sido gratis, donado gratis, los artistas. Al respecto, yo quedo y dejo en claro estas cosas. Y que esta comisión que ven acá, no hemos podido desarrollarlo días atrás, porque en realidad cada uno tiene una fuente de trabajo. En caso mío, he estado por provincias, como dirigente de rondas campesinas del Perú, y le pido mil disculpas al respecto. El maestro Pedro Castillo, está a la espera de nosotros. Y estos recursos que salen, es justamente para la defensa del maestro, porque es el único presidente del Perú, que no le ha robado el Estado peruano. Es el aporte del pueblo. Gracias. Adelante, Carlos. Así es, hermano, quiero reforzar eso, quiero llamar a la amplia unidad, exhortar a todos los compatriotas a que no más interpretemos las cosas, hermanos, más bien que nos sumamos a esta causa por la libertad y la restitución de nuestro hermano y presidente Pedro Castillo. Quiero seguir agradeciendo a todos los artistas que estuvieron con nosotros el día 26, que ha sido un día exitoso, y como lo ha dicho nuestro hermano Víctor y creo que la familia, esto solamente es un objetivo, seguir respaldando a nuestro presidente, seguir respaldando a la gran unidad del pueblo peruano, en todos los rincones del Perú. Tenemos que seguir unificándonos, hermanos. Así es que esa es la gran tarea que tenemos ahora más que nunca, la gran unidad, que es el pedido de nuestro presidente. Quiero agradecer también a los hermanos que están presentes en esta noche, los hermanos ya que están aquí con nosotros. Gracias. Bueno, reiterar nuevamente mi agradecimiento y quiero también tocar un punto muy importante y decirles que en ese evento también estamos presentes, mis hermanas que llegaron de provincia, han estado presentes mis familiares como son mis sobrinos, mis primos, mis tíos, y bueno, no pueden venir tampoco todos mis hermanos porque ellos se dedican a la agricultura, a la ganadería, están allá con mis padres que ya son ancianos. Por esa razón es que tal vez no hemos podido estar todos, pero siempre la unidad reina en nuestra familia y estamos más unidos que nunca y más fortalecidos gracias a ustedes hermanos y seguimos fuertes. Como dice mi hermano, esto recién empieza y la lucha va a continuar gracias al apoyo de ustedes y también estamos próximos a realizar un evento que se va a llevar a cabo el día 14. Esperemos su apoyo, esperemos como siempre la unidad y muchísimas gracias, de verdad agradezco al nombre de mi hermano, al nombre de mis padres, al nombre de toda mi familia. Muchísimas gracias. Para reforzar esto, quiero enviar un mensaje directo a todas esas personas que nos han tomado como enemigos. Nosotros no somos enemigos del pueblo, nosotros somos amigos del pueblo. Nuestra lucha es constante, es permanente y vamos a seguir luchando, no vamos a claudicar en nuestra lucha. Si nos quieren perseguir, aquí estamos para que nos lleven. Aquí estamos y no vamos a dejar que nos dobleguen porque tenemos a un líder que no se vendió, que no se arrodilló ante los poderes tácticos. Él nunca nos ha dejado un mensaje de cobardía. Desde su prisión, desde su encierro, él siempre está alentando a que el pueblo siga luchando y vamos a seguir luchando, vamos a seguir guerreando, vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir haciendo los eventos, no nos vamos a rendir, no vamos a claudicar. Como siempre les digo, un pueblo que anhela su libertad no puede ser contenido y si tenemos que luchar un día, vamos a seguir luchando el día siguiente y así, queridos hermanos, sigamos fuertes en esta lucha. Gracias. Llegando a recalcar de verdad les agradezco de todo corazón y también debo pronunciar y hablar de todos los grupos que se están formando los partidos. Hermanos, hermanas, vamos uniéndonos, vamos siendo la fuerza, vamos siendo un solo grupo, no dividamos al pueblo, no lo matratemos al pueblo, no le engañemos al pueblo. En primer lugar, a nuestros hermanos de provincia, de las regiones, por favor, unamos que ahora no tenemos la fuerza de la familia, que ya suficiente lo que han lastimado a la familia, suficiente lo que han hecho, cosas que no deben hacer. Les pido de todo corazón a todos esos grupos que nos unamos, conversemos y así saquemos adelante todo esto. Muchísimas gracias. Y nos olvidamos algo importante, la seguridad estuvo bastante a la altura, estuvieron más de 14 horas, hasta 15 horas, y tenemos que ser galleados a reconocer, gracias a Caber Montoya, has hecho un trabajo impecable y hay que felicitarlo para que haya muerto, ahí ha estado la seguridad impecable en todo campo, custodiando, y eso tenemos que felicitar, porque no también a Miriam Palacios, tenemos que reconocerlo, gente que se ha puesto la camiseta, lo de César a César, y con eso nos dejamos de lado a la familia Castillo Terrones, a la mamita que viene de Chota, gracias a la hermana Irma, Gloria, se han puesto toda la camiseta y con el pueblo nos estábamos y nos estábamos nosotros como un solo puño como dijo Carlos y todos, vamos a seguir luchando hasta quemar el último cartucho, no es una amenaza, y como siempre hemos dicho, tenemos un nuevo abogado y ese abogado es Dios, y Dios tiene que liberar al maestro Pedro Castillo porque es injusto, él viene siendo amenazado injustamente, está apresado, él está secuestrado, porque jurídicamente no hay normas que lo contradiga, no hay delitos, este es un acto político comandado por la derecha y la corrupción, simplemente porque no se vende, no ha vendido su conciencia por un plato de frijoles, y es por eso que nosotros estamos acá, y vamos a seguir haciendo actividad y no nos da vergüenza, ese es el pueblo, pero nunca ha robado, nunca ha saqueado, eso es que queda caro, muchas gracias, y hermanos, también queremos recalcar la invitación para el día 19 de octubre de octubre, 19 de octubre, estamos en vigilia en el onomástico de nuestro hermano y presidente Pedro Castillo, desde aquí convoco a todas las organizaciones sociales de todos los conos de Lima, de Lima provincia y todas las regiones, a nombre de nuestro hermano Pedro Castillo, nuestro presidente, el día 19 estaremos todos juntos unánimes en un solo sentido, un solo pensamiento y un solo puño, hermanos, también el día 14, atención a todos los hermanos de todos los conos de Lima y las regiones que puedan llegar aquí, el día 14 hay una tarde de deporte, fulbito, ¿no? y también tenemos la danza típica de cada región y obviamente un gran desfile de artistas en el escenario, será una fiesta del pueblo, hermanos, muchas gracias anticipadamente a todos ustedes, me olvidaba también el agradecimiento a nuestra hermana Anita Púa que también ha estado con nosotros dándolo todo en el escenario y a todos los artistas, muchas gracias hermanos. Hermano, sobre el tema de... Ven acá, parado ya, más cerca. Sí. Ya sí está finalizando esta conferencia de prensa de agradecimiento de los familiares del presidente Pedro Castillo, en todo caso vamos a dirigirnos en cuanto a la pregunta a la hermana del presidente Pedro Castillo, en todo caso reiteranos la invitación también el agradecimiento desde... en este caso nos ha contado que ustedes están más fortalecidos por la razón que les ha unido digamos de alguna otra vez la desgracia que está pasando del presidente Pedro Castillo, pero esa unidad también uno puede sentirlo a través de las palabras que han podido emitir que también esa unidad también se va a irradiar en cuanto al pueblo, en todo caso cuál es la invitación también en las siguientes actividades. Bueno, gracias al pueblo, gracias a las diferentes organizaciones que se autoconvocan se va a realizar a cabo una vigilia supongo que será el 18. 19. 19, ¿es un día? Bueno, el día 19 se va a hacer la vigilia también estamos... ¿Lugar? Allá, en Barbadillo. En Barbadillo. El día 19 va a haber una vigilia por el cumpleaños del presidente Pedro Castillo. Sí, el día 18 18 para 19 también vamos a hacer un compartir quedan todos invitados de verdad yo sé que todos se autoconvocan gracias por hacer ese esfuerzo sabemos la situación que estamos pasando y sabemos también que está lejos pero aún así gracias por el esfuerzo sabemos que ahorita sacar para el pasaje también es complicado de verdad les agradezco de todo corazón aparte también se está convocando para una actividad que se llevará a cabo el día 14 cuando el lugar es en Trapiche que ya se va a hacer se va a llegar a compartir las invitaciones por medio de las redes más o menos cuál es el adelanto de ese evento en todo caso para tener una idea tal vez va a haber una otra conferencia para también poder vamos a coordinar nuevamente con la comisión y esperemos apoyo también de ustedes para poder dar más detalles del evento y de esa manera hacer llegar a todos los hermanos tanto de acá de Lima como también de provincias bueno de verdad reciban un fuerte saludo en nombre de mi hermano yo soy la persona que ingreso a visitarlo semanalmente siempre fortalecido de verdad gracias de todo corazón un paréntesis en esa parte muchos se preguntan cómo se encuentra el presidente Pedro Castillo nos puede contar directamente en este caso como su hermana del presidente Pedro Castillo si miren mi hermano quizás ya ha pasado mucho tiempo que me ven a mí ahora parada que puedo conversar puedo dirigirme la palabra porque quizás ya gracias a ustedes mi familia también ya se siente como dice más fuerza y gracias a él porque él siempre me dice hermana tienen que ser fuertes siempre tienen que ser fuertes todo pasa por algo mi pueblo me necesita y yo también le llevaba siempre esa fuerza porque quizás en un momento yo no lo entendía todo lo que sucedía mi familia no lo entendía por qué nos pasa esto por qué a mi hermano qué hizo todas esas cosas pero siempre la gente los hermanos nos daban tantos mensajes que le llamamos a mi hermano y mi hermano me decía me dice hermana me dice yo estoy por ello yo estoy acá por ello por mis hermanos y yo de acá sé que las cosas van a cambiar este es el costo que tengo que pagar quizás ha habido muchas propuestas de diferentes de diferentes este lugares que le han dicho a mi hermano haz esto y te atacamos pero mi hermano nunca va a dar su brazo a torcer mi hermano está firme en sus objetivos y siempre dice no yo jamás traicionaría a mi pueblo jamás traicionaría a mi hermano que está en provincia a mi hermano que está mendigando van a mi hermano que está mendigando quizás por tantos servicios básicos y de verdad ahora nosotros le entendemos a mi hermano quizás tantas cosas que le suceden a mi hermano que quizás mencionarlo me apenaría mucho tantas restricciones que le hacen nuevamente ahora le han restringido las visitas de los hermanos del interior del país pero él dice hermana yo sé que esto se va a acabar y saldremos vencedores de verdad que a mi también me da mucha fuerza me fortalece mucho sus mismas palabras de mi hermano inclusive hay mucha gente que se va y piensan que mi hermano está piensan encontrar a mi hermano tal vez no sé pues no de repente pero salen también más fortalecidos salen como dicen salen como con más fuerza de verdad yo les agradezco bastante porque gracias a ustedes es el que es que mi hermano está así porque le dan las buenas vibras y también muchísimas gracias a toda gente que todas las tardes o todos los días están alrededor de Barbadillo este dándole ánimo dándole esfuerzos y decirles que mi hermano les escucha decirles que mi hermano siempre les escucha yo siempre que los sábados voy comparto el desayuno el almuerzo y escuchamos escuchamos mi hermano de verdad dice como quisiera compartir algo con ellos siempre me dice eso y esperemos que para su cumpleaños podamos compartir aunque sea un cafecito y muchísimas gracias por eso esta es la fuerza la fuerza de Castillo esta es la fuerza la fuerza de Castillo por otro lado entendemos que también la presidenta digamos la esposa del presidente está en México tal vez algún mensaje entendiendo que también que Pedro Castillo digamos hemos escuchado la explicación que hemos oído ahora como se encuentra en todo caso que mensaje para la esposa del presidente que está en México y también al presidente López Obrador y sobre todo al pueblo mexicano que decirlo a ellos bueno yo solamente expresarle al pueblo mexicano mis agradecimientos que más al presidente muchísimas gracias muchísimas gracias por todo su respaldo porque sabemos que ellos ellos más que nada saben todo lo que lo que ha sucedido porque también lo han vivido han vivido todo lo que mi hermano está pasando y solamente agradecerles agradecerles bueno y a Lilian a mi cuñada igual decirles desde acá que la queremos que estamos con ella y esto se va a acabar pronto cuñada de verdad se va a acabar pronto solamente decirte que cuides a mis sobrinos cuides a mis sobrinos tal vez algún mensaje para los sobrinos en este caso Arnold y la otra niña también no que decirle que igual que ustedes son su debilidad de mi hermano de verdad decirles que son su debilidad de mi hermano y mi hermano desde donde está siempre siempre se inclina por ustedes como se arrodilla a Dios y pide por ustedes de verdad solamente nos dice que seamos fuertes y yo también les pido desde acá en nombre de mi papi de mi mamá de mis hermanos que seamos fuertes que esto acabará eso nada más muy bien tal vez algún patriota que quiera también complementar en cuanto el agradecimiento y sobre todo también los próximos eventos que se va a organizar adelante hermanos bueno gracias infinitamente queremos dejar muy en claro que las actividades que se van a realizar de ahora en adelante van a ser bajo la autorización de la familia de castigo y especialmente de su titular que es nuestro presidente por si acaso los que no conocen y los que sufren de amnesia aquellos politiqueros dejamos en claro tenemos presidente hasta 2026 que quede claro el maestro debe salir pronto y va a entrar al palacio de gobierno duela quien le duela es el pueblo el que lo llevó al poder segundo lugar agradecer a López Obrador al presidente de 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 México por su por su distinción de humanidad creo que se ha convertido en uno de los presidentes más adecuados jurídicamente y porque no el intelectual a nivel del mundo ha quedado en los ojos del mundo que un presidente realmente ha recibido con los brazos abiertos y no solamente a López Obrador a los asesores Cruzado y los demás defensores del mundo y a muchos a muchos países del mundo que estamos viendo por las redes sociales se están pronunciando en favor del presidente Pedro Castillo concluyo y no habíamos olvidado algo importante eh los cariñositos una banda típica que estuvo con nosotros también la actividad los cariñositos del centenario hay un reconocimiento han hecho bailar a todo hogar como se dice una bandita que viene desde el rincón más alejado de Chota hasta Cabamba vayan nuestros reconocimientos confiar a ustedes por mi parte les digo y quiero decir al maestro Pedro Castillo cuando vean este video hermano Pedro no estás solo los ronderos estamos contigo las organizaciones sociales clubes de madres vasos de leche sindicatos todos estamos contigo tú no estás solo Dios y la patria te ha puesto en el estado de gobierno y tienes que continuar hasta el 2026 y nosotros tus hermanos vamos a estar siempre luchando para que tú continúes en este mandato hasta el 2026 eso es nuestra nuestra voz y aliento como dirigente de rondas campesinas de Perú por mi parte muchas gracias muy bien hermano sobre el reportaje de cuarto poder que intenta desprestigiar esos yo rechazo categóricamente para contextualizar ¿no? ¿qué día se realizó el evento y qué es lo que se ha proyectado en canal 4 me parece cuarto poder para que todos entendemos el evento como todos ustedes saben fue el día sábado 26 de agosto ojo del presente año y a pocos días claro que se ha filtrado una cámara pero no hay nada de malo primeramente vamos a enmascarar si estos señores se creen periodistas yo les invito que vayan nuevamente a iniciar y empiecen de cero arriba porque lo que han informado no es noticia el Perú ya conoce el tipo de prensa que hacen los amigos de cuarto poder y otros canales entre comillas en ningún momento somos la comisión más que nosotros más de otras personas yo yo Víctor Vallejos con nombre propio investiguen si quieren soy muy amigo del señor Hernando Vargas de la Matarina el dueño gerente de la empresa los han dado gratis saben lo que significa gratis no hemos pagado ningún solo sol pero este programa que han dicho que de donde hemos pagado 5 mil 6 mil soles que quede claro entonces que eso ha sido donación de un gran empresario Caja Martino y que aprecia Pedro Castillo duela siempre por esa grabación gracias tal vez alguien más para ya finalizar hermano para finalizar yo quisiera este bueno cerraria con este tema no este quisiera también transmitirles el mensaje de mi hermano decirles que nosotros él y sobre todo las estamos acá y todo como todos los hermanos y familiares el objetivo nuestro es que mi hermano quede libre es velar por su libertad por su bienestar y por su salud de mi hermano nosotros quizás no dejarnos sorprender por algunas personas que que dicen no que tenemos la autorización del señor del señor Pedro Castillo para formar un grupo como médico dijo acá ya el primo para reunir las firmas para hacer un partido o x cosas es falso no están formando partido político no de ninguna manera el objetivo de mi hermano y de nosotros y de todos los que nos acompañan es si es que ellos si es que de repente las personas están acá con esa intención podría decir que están perdiendo su tiempo eso no es el objetivo el objetivo es libertad de mi hermano y y él cuando está fuera mi hermano ya es bueno no este el tema de los partidos pero mientras tanto es su libertad nada que acá vengan tengo autorización de que firmen para un partido no eso es completamente falso y decirle no que no se deje engañar de repente por gente que tiene esas intenciones políticas eso sobre todo muy bien Alete quería solamente agregar hermanos que ya ha llegado el tiempo de la unidad de la fuerza de castigo en todas las regiones hermanos ya ustedes están enterados aquí está la familia de hermano pedro así es que ha llegado el momento de la gran unidad de toda la fuerza de castigo a nivel nacional y con los hermanos que se encuentran que les prefiero muchas gracias muy bien quiero decirles a todos que la única agenda que tiene que es del pueblo es la libertad y la restitución del presidente pedro castillo no en ningún momento a todos esos grupos que están formando que están pidiendo adelanto de elecciones no hay adelanto de elecciones estamos en la restitución del presidente Pedro Castillo su libertad eso es lo que nosotros estamos buscando y vamos a seguir luchando le volvemos a decir que volveremos y seguiremos luchando hasta que nuestro presidente salga de Barbadillo y camine triunfante de nuevo hasta Palacio de Gobierno para poder seguir gobernando por los más necesitados por el pueblo en general que se cumplan los proyectos de ley que se presentaron le están privando al pueblo peruano a sus hijos de la educación que vive el ingreso libre a las universidades ese proyecto que está trunco en el congreso y no le están dando prioridad porque quieren que nuestros hijos sigan perdiéndose en la drogadicción en el pandillaje en la violencia en la constitución y no les quieren dar educación les están negando un derecho este congreso tiene que tomar cartas en el asunto gracias bien nosotros como familia les voy a volver a decir nosotros no estamos por política no inspiramos a una política solamente es la libertad de nuestro presidente que está secuestrado eso les pido de todo corazón les vuelvo a decir a todos esos grupos que han formado a todos esos políticos que tienen unamos hermanos hagamos la fuerza no matratemos al pueblo no le engañemos al pueblo no nos beneficiemos con un palo caído creo que esto se va a terminar de aquí en adelante no vamos a permitir esos grupos que se lucran con el hombre que se encuentran en cuatro paredes él no quiere ver a su pueblo desparramado sino quiere verles unidos y para eso nosotros y aquí en adelante se ha formado un grupo de la familia de la propia familia que vamos a cortar estas brechas malintencionadas que están tratando de sorprender a nuestros hermanos hermanos nos unamos vamos formando un camino que este camino es duro pero no es difícil que este lo encabeza toda la familia y también de acá se ha unido nuestro sobrino Jaime Vázquez Castillo el quien confía y lo representa a su propio tío y esa lucha estamos con esta comisión que vamos a seguir adelante con la familia y les agradezco de todo corazón a todos los hermanos de Ayacucho de diferentes regiones unamos hermanos tomemos esta fuerza no nos dejemos vencer muchísimas gracias bueno antes de hacer la arenguita queremos el reconocimiento a esa mamita linda una mamita dulce en todo sentido que le dio el sazón a este magno evento a doña Adelina Castillo Terrones hasta Chota nos profundizamos hasta allá para darle un abrazo bien fuerte porque usted ha sido sería la insignia para este gran evento y el 14 mamita Adelina vaya ensiliando la mulita con sus tamalitos para ver la calima porque este 14 volvemos a estar nada que juntos todo el Perú todas las Andes porque Pedro es del pueblo vamos con una arenguita Castillo Libertad Castillo Libertad Castillo Libertad Castillo Libertad Castillo Libertad